Tras el retiro del obelisco en Boulevard Hermano Cerdán y calle Francisco Villa avanzan los trabajos de remodelación de esa intersección. La rotonda que servía como base del monumento metálico casi ha sido retirado en su totalidad y la delimitación de carriles de circulación también ya se está realizando. El paso sobre Francisco Villa de Poniente a Oriente atravesando Hermano Cerdán aún continúa cerrado ya que se están realizando las obras para la adecuada dignificación de la zona. El bloqueo de la vialidad está debidamente señalizado con luces trafitambos y malla plástica de color naranja para evitar algún percance, sobre todo de noche que poco se ve en este lugar. Es por ello que los conductores deben extremar precauciones para evitar un incidente. Gracias por ver el video.